Hay una clave para que un ecosistema de innovación y de startups que se desarrolle y es el talento y luego el soporte que tienen que dar las administraciones y las corporaciones para hacer que todo esto escale. Y creo que desde Iberia y desde IAG se está poniendo un gran lento de arena en tratar de potenciar esto en el mundo de travel. Cada vez tenemos más emprendedores ambiciosos, fondos de inversión, corporaciones que apuestan por esto. Con el talento como base, un mercado que es absolutamente paneuropeo y el soporte de grandes corporaciones y de administraciones, creo que el tejido de innovación y de startups puede crecer con un nivel de inversión en venture capital el año pasado, que creo que fue casi de un billion, mil millones, versus cinco veces menos hace tres años o cuatro años.